Hola, aquí San Juan al aparato con una entrada triunfal, he intentado hacer ver del postureo como que iba de ciclista pero de repente digo si tienes cara tonto igualmente bueno hoy os voy a presentar a unos chavales que ahora me van a presentar a mí que yo conocía a raíz de la titan de ser se llama super acción y yo creo de que lo vais a flipar hoy una historia bonita en el vídeo del día venga vamos para allá cuéntame un poco cuál es la situación global de todos estos chicos que tienes tú a tu cargo todos coinciden en un solo punto que el sistema no está preparado para unas conductas diferentes unas necesidades diferentes y tú te has sentido excluido de la sociedad yo sí edu tiene un problema de tdac y esa situación le lleva incluso a recibir bullying de la manera que soy por la gente mira este tonto lleva un momento que te sientes mal caso de haya pues ella en el colegio notas perfectas pero comportamiento malo pero lo importante son las notas no hay una situación también que me ha llamado mucho la atención que es la de luca no lo estoy dando pena a nadie no quiero dar pena a nadie por ser como soy soy una persona normal y corriente como todo el mundo qué tipo de actividades tenéis en superacción triatlón que es nadar bici correr entonces ponemos mucho el foco en la actividad pero en lo educativo cuando hacéis deporte sonreís con luchman con pedro vamos a ir a titan de ser que es un sitio donde se sufre pero en realidad no vamos nosotros va a superacción y superacción somos todos ... USTRA UNSTOPPABILES USTRA UNSTOPPABILES USTRA UNSTOPPABILES Un día, iba por ahí, por la carretera, arriba del Tibidabo, y de repente veo a un tío con cara de cabroncete, iba a decir de cabronazo, pero digo, no le digas cabronazo a que el reencuentro después de la Titan, y el tío me dice, eh, vale, ven aquí, me quiero sacar una foto. Sí, como dices tú siempre, ¿no? Y el tío, ven, ven pa' aquí, ven pa' aquí, digo, sí, 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 ven aquí, que te sacaras una foto conmigo, y yo pensé, bueno, me saco la foto conmigo, y me dice, oye, tú sabes que nos vamos a ver en la Titan, ¿no? Digo, coño, no, no lo sé, digo, pues yo sí que lo sé, digo, pues ya saben más cosas que yo, y así nos conocimos tú y yo, un día entrenando ahí en el Tibidabo, y me contaste un poco que veníais a la Titan con una cosa que se llama Superacción. Intentamos hacer, no intentamos, sino que hacemos cosas que nos gustan y nos divertimos, si tienes mala racha en casa y vienes a Superacción, pues te la paso a ti. Ese es el concepto, ¿no? Cuando en casa hay alguien que te da por culo, tú vienes a Superacción. Tú vienes a Superacción, que se te quita el estrés seguro. Sí, sí, y además va como enfocado a gente que por distintos motivos, esto es lo que me contaste, no sé si me engañaste o no, que... ¿Qué es lo que te he contado? Me contaste, me dijiste, hostia, esto es pues cuando hay algún riesgo de exclusión social, yo enseguida pensé que para gente muy joven, pero luego he visto que en cuanto a edad tal, pues hostia, intentamos que a través del deporte poder ayudar a toda esta gente. Sí, a gente, por ejemplo, en mi caso, yo cuando llegaba a Barcelona, pues no tenía ni idea. Llevar a un país que no es tuyo y sobrevivir y acercarte a la gente no es tan fácil como parece. ¿O todavía es peor y te hace un poco más cabrón? No, sirve, ¿no? Te estoy entreteniendo para no guiarte por el deporte, ¿no? No, sí. Sí, el parte... el punto clave fundamental también es el deporte. Como la tita me dice, tío. Oye, tú cada vez te estás poniendo más cómodo, ¿eh? Veo que te vas tirando para atrás. Vamos a acabar... No me estarás proponiendo algo, ¿no? No, no. No, no, vale, vale. Aunque estemos aquí en la playa que... Sí, sí. Lo siento, pero no eres mi tipo, ¿eh? A mí... Tú tampoco. Soy más... Qué cabrón. Soy más de rubias, pero... No, no, o sea... Yo también soy de rubias, tío. Joder, pues entonces nos vamos a pelear tú y yo. El día que vayamos a tomar una copa, mal, porque los dos nos vamos a fijar en la misma. Hombre, si hay una, sí. Sí, se trata de ir a un sitio que haya más de una, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia de la Titan? Muy bonita, entrenando para ello, siempre entrenado fuerte para estar. Y cuando fuimos en el vídeo de la experiencia, no era muy consciente de que iba a ser así. Era mucho más divertida y también mucho más dura de lo que me imaginaba. Vamos al vuelo. Jefes, cortamos el rollo y nos vamos a la acción. Vamos al deportivo. Venga, va. Vamos para allá que nos estamos alargando y como somos dos abuelos cebolletas, pues no nos callamos y... No haces lo de... No le des el culo a la cámara que nos lo filma. Mira, mira qué culo haces, chaval. ¡Vuelve! ¡Sé, no, sí! ¡Cuándo lo está! ¡Cuándo lo está! ¡Aplos. ¡Qué es lo que des要os! ¿Qué pasa si me quitan los dos? Conforme los vais quitando, me los tenéis que ir dando. Es decir, él no va a ver nada, él tampoco en este caso, casi mejor. ¿Tú los vas a dirigir? No, ellos pueden quitar también. Si alcanzan algo, si tú los diriges bien, pueden quitar. Aquí está uno de los culpables. Oye, culpable, cuéntame un poco, cuando llegas aquí, hoy que yo llego por primera vez, ¿con qué me encuentro? Bueno, al final te encuentras con un grupo de chicos y chicas, que cada uno viene de una situación diferente, pero que son situaciones complicadas, y donde lo que buscamos dentro del grupo, que a través del deporte, esas necesidades que fueran la sociedad, les dejan excluidos o les generan más dificultades. Pero que al final aquí lo que intentamos es darles herramientas por todas aquellas cosas que sí que pueden hacer. Porque al final, ¿qué pasa? Que a todos nos estamos hartos de que nos digan aquello que no sabemos hacer. Es como si a mí me dicen que soy calvo, pues sí, ya lo veo, no hace falta ser un hacha, ¿no? Entonces, a ellos muchas veces, estos chicos y estas chicas, lo que llegan es con mucho machaque, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos interesa. Porque esto ya hay una sociedad que se lo diga aquí. Nos interesa potenciar, entrenar, entre comillas, todo su potencial y darle la confianza de que ellos pueden. Que ellos son los protagonistas, que ellos son los dueños de sus vidas y que ellos son los dueños del cambio. Y cuando dices situaciones complicadas, para que la gente se haga una idea, nos referimos a complicadas. Complicadas, son chicos y chicas que han pasado desde la calle, viviendo en la calle y que no tienen nada. Chicos que tienen problemas serios en el cole, serios es bullying, chicos que han cruzado en patera. Y que su realidad aquí es que, como mucho, tienen seis meses de acogida y luego búscate la vida. ¿Y alguna vez ha habido alguno que ahí has dicho, o que haya habido un momento de pensar, con este no haremos nada? Porque ya lo veo que hasta donde hemos llegado, ya no haremos nada. No, porque entonces esto es lo que hacen fuera. Pero esto aquí es súper acción, es un equipo de trabajo que si algo tenemos es ilusión y confianza. Pero no es que tengamos ilusión y confianza porque seamos unos hippies. Es porque cuando estás aquí con ellos, te das cuenta que a mí me traen chicos y chicas que ven aquí y la gente luego flipa. Y digo, ostia, pues nosotros no hacemos nada raro, ¿eh? Pero al final es confiar en ellos, exigirles, dándoles margen a que se equivoquen. Son jóvenes, que muchas veces depende más de la mirada que nosotros tengamos hacia ellos, porque ellos también tienen mucho miedo a nuestra mirada. Porque como están están tan etiquetados y han estado tan machacados, nuestra mirada como sociedad, entonces aquí es donde ellos también se cierran. Pero si tú esto les explicas que esto está fuera, que esto aquí no existe, es una historia diferente y ellos ya evidentemente también en lo natural, ¿no? O sea, dónde te vas a abrir, dónde vas a expresar, donde aquellos sitios donde no te van a juzgar. El grupo y el cambio lo hacen ellos, no yo. O sea, porque si me pusiese aquí con dos otras chicas no seríamos un grupo. Y ellos vienen porque hay un grupo. Y entonces cuando tú les haces reflexionar sobre la importancia del grupo, que muchas veces el grupo no funciona a nuestro antojo, ¿no? Porque me tengo que esperar y yo tiraría. O ellos, es que yo haría esto, pero ahora resulta que no, no, que el grupo no... ¿no? Y eso también se enseña, pero sobre todo se aprende. Y cuando lo ven, después del paro, tres de meses que vamos trabajando eso, ven la importancia. Ellos te piden que el grupo sea consistente porque yo les digo que en grupo, egoístamente, personalmente se va a llegar más lejos que solo en la vida. Vamos entonces en grupo a ver cómo funciona la cosa y les das al ejercicio ya. Venga, va, va. Vamos. Vamos.